El retablo de Maese Pero, que es una pantomima, el amor rujo y una obra muy significativa para los que tienen como sonistas que andan bien con orquesta, que se llama Noches en los Jardines de España. Esta obra, particularmente Noches en los Jardines de España, es la más significativa en el compromiso con el lenguaje impresionante.